Edinson Cavani, Archivo, Septiembre de 2018 Te quedan 9 de 10 artículos gratuitos registrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días, acceso a newsletters y más beneficios. Acceso digital ilimitado por 350 dólares al mes. Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como Vos que lo haga posible. No da pie con bola. A Edinson Cavani lo sigue aquejando su lesión y estará 5 semanas de baja. Paris Saint-Germain, que también tiene al brasileño Neymar de baja, espera que el salteño esté en la parte final del campeonato. Francés y en la final de la Copa de Francia, si es que el PSG vence a Nantes en semifinales. Cavani está lesionado desde el 9 de febrero. Desde ese día, por los compromisos que el PSG tenía, no se pudo recuperar al 100%. Primero le apuraron el tratamiento para que jugara contra el Manchester United por la revancha de cuartos de final de la Champions League. Encima que jugó unos pocos minutos, el PSG quedó eliminado. Desde ahí fue poco y nada lo que jugó. Uruguay no lo citó para la China Cup y tampoco participó en el torneo local. Pero aquello, adelantar las fechas y mandarlo a la cancha, le terminó jugando una mala pasada en un entrenamiento y se la cobró ahora.